Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder si estoy con vosotros, típico jugador de este top tier, clásico. Hablando de top tier, en el video de hoy vamos a hablar de top tier y de top tier en War Thunder, básicamente, no una nación en concreto, sino el top tier en general. Muchos supongo que estáis intentando grindear naciones, vehículos para llegar al top tier y para disfrutar del juego al máximo, donde ya no hay up tier, donde todo el mundo es igual de balanceado, ya que todo el mundo está en el mismo nivel, así que todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Pues, os cuento un secreto, no es así. No tengáis prisa, no corráis a top tier, no vale la pena. En top tier es que War Thunder es un ciclo. Os voy a poner el link del video de War Thunder es un ciclo mío de hace un par de años y es que no falla. Primero una nación es fuerte, luego otra, luego otra. ¿Y por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. Ahora la nación fuerte es Rusia, ¿no? La que domina. Porque Gaijin quiere vender vehículos rusos, quiere vender premiums rusos, quiere vender lo nuevo, pero mañana se le da por poner a Gaijin, yo que sé, DM-53 a los streetwagens suecos, helicópteros suecos. Y todo el mundo va a estar grindeando Suecia, comprando premiums suecos y así hasta que, pues, cambie la cosa por otra nación. En el video de hoy estoy usando Leopard 2K. No es el mejor vehículo del top tier en Alemania. Tengo el 2A5, el 2A6 y otras opciones. Pero, ¿por qué uso el 2K? Porque llevas el vehículo que lleves, acabas igual. Te acaban o tirando una bomba guiada, un Maverick o un helicóptero, o acabas solo contra todo el equipo enemigo. Aquí no consigo ver a nadie, no sé dónde han ido todos. Supongo que se han metido todos al pueblo. Y, bueno, vamos a intentar rodear un poquito para ver si los vemos. 2K es maravilloso. Yo creo que un vehículo como el Leopard 2K o el KPZ-70 en este caso, ya que el MBT es el americano, es algo que debéis llevar siempre en la plantilla. Y por mucho que tengáis el 2A5, el 2A6, el 2A4 y el 2PL. El 2K o el KPZ tienen que seguir porque tienen la coaxial de 20 milímetros, que mata muy bien a los helicópteros. Y decidme si nunca os ha matado un helicóptero descarado con el cañón, porque no tenéis ni un triste antiaéreo, ni un Wirbelwind, ni un Gepard. Ha pasado. Nos ha pasado a todos que jugamos Top Gear. Y el Leopard 2K o el KPZ se pueden defender de esas cosas. Estoy saliéndome del campo de batalla. No sé por aquí quieren limitar estos mapas. Si el mapa es grande, dejadlo grande. Dejad que gente se mueva, que no sea un túnel. El hecho de que sea un túnel beneficia X naciones, entre ellos Rusia. Porque están duros de frente, pero en cuanto les rodeas no duran nada. Hay otro ahí, ¿no? Hay otro. Creo que hay otro, pero no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Aquí. Aquí sí, aquí sí. No. Ahora que tenemos DM23, solo que yo no la puse en servicio. Leopard 2K no está nada mal. Se puede defender bien. Y menos mal que no la han puesto en 9-3. Que querían. Porque esto sería un suplicio que vamos. ¿Fuera? ¿Turns? A ver si vemos alguno más. ¿Alguien pide ayuda en A? A ver. No me ve nadie. Ah, sí. Sí que veo, sí. Vale. Perfecto. Vamos a ir a otro lecle. ¡No! No entra. Y mire que no le di al ERA. Le di al blindaje y ya está. ¡Muy alto! ¡Mierda! Eso es un helicóptero. Eso es un misil de helicóptero. Ahí va. Otro. Pero... Esto es un misil que viene de hace no sé cuántos kilómetros. Y no podemos hacer nada. Seguramente es uno de los turms que se ha muerto en la línea de árboles. Así que, bueno, pues... Es lo que tiene. Ahora el helicóptero. ¿Pensáis que... Grindear helicópteros es necesario? Porque ya cuando tengas el mejor helicóptero... Podrás disfrutarlo. A veces sí... Y a veces no. Fijaos en esta partida. Tenemos el PARS. Bueno, PARS. El helicóptero HT que tiene PARS. En teoría esto tiene que hacer... Disparo y olvida. El misil se bloquea en el objetivo. Y luego mata. Sí. A veces mata. A veces se desvía al último momento. A veces, pues... No mata. Y... Te quedas así. Te quedas volando a dos metros de tierra. Rezando que no te maten. Pero... En el equipo enemigo tenemos... VIGERS. Misiles que se bloquean... A ver, ¿dónde están? Que se bloquean con cualquier cosa. Son anti-avión. Anti-helicóptero y anti-tanque. Y tú con el PARS tienes que acertar directo. O sea, tienes que esperar que se queden quietos. Es como una especie de Hellfire, pero... 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 Disparo y olvida. Hellfire, hay que seguir mirando. A ver si a los británicos le ponen los misiles Brimstone. Que son parecidos a los PADS. Y le dan un poco de protagonismo. Porque ahora mismo, la verdad, es que... Me está viendo. Me está apuntando con láser. ¿Qué clase de láser? Si estoy detrás de los árboles. No sé. Estoy por aparcar aquí y... Irme... Irme a tomar por culo, porque... Ya no... Y el Mi-28 sigue matando. Sigue matando. ¿Dónde están los nuestros anti-héreos? Eh, no están. No están. Pero yo intento levantar vuelo y ya verás como un chunguska me espera. A ver, le voy a tirar un par. Misil. Ese buen bug gráfico. ¿Qué se le va a hacer? Nueve años el juego. Nueve años. Y seguimos teniendo bugs gráficos de este tipo. Aviso láser. Yo no sé cómo me ven. Que no lo entiendo. No sé dónde meterme. Tienen que hacer un... Un subterráneo aquí en este mapa, porque... Yo no sé dónde esconderme, si no. Esto es... Esto es el gameplay que buscáis. Esto... Los que estáis intentando conseguir top-tier... Es lo que vais a conseguir. Es así de triste. Es así de triste. Pero... Las partidas que puedes conseguir con Panthers y Tigers... Son muchísimo mejores que lo que puedes conseguir aquí. Miren este algoet. ¿Lo veis, no? A ver... Un... Dos... Tres... Ahí va. Fuera. Eso es lo que me espera si levanto vuelo. Así que no lo voy a hacer. Se me está mirando con láser. Alguien. ¿Cómo? ¿Cómo me ves con láser, lundo? Ahí me viene un misil. Menos mal que se acabó la partida. 10 segundos más y me hubiera reventado. ¿Qué recompensa te espera? Pues esto. Esto es lo que te espera. Maravilloso, ¿verdad? Simplemente fantástico. Bueno, no siempre todo está en negro. A veces el juego se porta bien... Y te da un mapa grande. Y bueno, puedes presumir de tu Leopard 2 a 6. O del vehículo que quieras. En telemetro láser. Pero el telemetro láser es algo que... En realistas no debería estar. Con un click. Y ya he medido la distancia. Y ya sé a qué distancia estoy. Y le doy en el pixel. En el pixel. Primero que en realistas no hay Parallax. Aunque tengas la mira... Pues a dos metros encima de tu tanque. La bala va donde disparas. Que eso es... Bueno. Es un compromiso entre el realismo y lo divertido. Porque a nadie le gustaría prenderse el Parallax de todos los tanques. A no ser de que seas un... Digamos, amante de los tanques. Alguien que quiere pasárselo bien en War Thunder. Quiere apuntar. Y que la bala vaya donde apuntes. Pero en mi opinión. El telemetro láser... Bueno. De hecho en simulador lo introdujeron... Meses antes que en realistas. Y yo cuando lo encontré dije... Oh. Pero que bien. Que realismo. Que bien. Que me gusta. Me gusta. En simulador está bien. Pero aquí no hace falta. No hace ninguna falta. Cada vez... Cada vez lo hacen como más fácil. No sé si os habéis fijado. Pero en los puntos de captura. Ahora me dice cuánto hay hasta el punto de captura. ¿Para qué? Pues para que sea más fácil matar de lejos al que esté capturando. ¿Esto qué es? Un leclé. También al pixel. A ver. Es cierto que el que tiene práctica. Y eso ya lo habéis visto en directo. Sin telemetro láser. Puede apuntar y acertar a primeras. Pero el que no. Pues con el telemetro. No sé. Me parece que es... Perjudicar a los jugadores que tienen más habilidad. Es simplemente dar un... Una ayuda... Una asistencia de apuntar. ¿Para qué? Innecesario. En simulador sí. Pero en realista innecesario. Sé que en la vida real hay ordenadores balísticos que te calculan todo. Que simplemente fijas el vehículo y te dicen... Dispara aquí. Ligeramente a la derecha. Ligeramente arriba. Para que se alinee todo. Y que bueno. Que en la vida real está muy bien que sea así. Pero en el juego yo creo que tiene que ver un compromiso entre la realidad. Y... Lo que es lo divertido. Y también tiene que ver un factor de habilidad. El que tiene práctica disparando con un cañón. Lo ha conseguido a base de... Bueno pues. De aprendido. No puedes... Digamos. Dar un telemetro láser a todo el mundo. Y que todo el mundo sepa disparar de repente también. A mí me parece innecesario sinceramente. Pero bueno. Que le... Un telemetro para helicópteros. Para que sepas si tu misil tiene alcance suficiente o no. Está bien. Que duro por cierto el tanque ruso este. A ver si te controla ya en el guardabarros. Por fin. De 80 BVM. Es que es, 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 es. Durísimo. Pero volviendo al tema top tier. Cuando toca un mapa grande. Cuando puedes presumir de... Poder disparar de lejos. Aunque creo que para top tier hacen falta mapas aún más grandes. Dos kilómetros me parece insuficiente. Mira que hay mapas de desierto enormes. Modulados. Porque... A ver. ¿Qué necesitas para un tanque? Terreno y ya está. Colinas. Los mapas de... Aviones. Están hechos... Todos. Para que puedes conducir por encima de ellos. Es más. Si coges algún arado. Que el arado es bastante apto para estas cosas. Puedes conducir sin despegar hasta el aeropuerto enemigo. En algunas ocasiones. O sea que está todo hecho. Yo no sé qué problema tienen por no poner mapas más grandes. Pero... Pero top tier le hace falta mapas más grandes. La top tier le hace falta. Hay tres o cuatro mapas en el juego que se disfrutan en top tier. Pero luego te toca un paso congelado y... Es que no sabes dónde meterte. En cuestión de 30 segundos tienes un enemigo en tu spawn. Y claro. A lo mejor reapareces y matas a uno. Pero cuando son dos o tres ya se lía. Y no sé. Disfrutad del juego mientras... ¿Dónde me han dado? Ahí sí. Disfrutad del juego mientras podéis con los BRs intermedios. Porque cuando llegáis a top tier... Volver atrás a ver. Se puede. Pero como que... Quieres probar el top tier en esto y en lo otro. Y simplemente os digo eso. Que no tengáis prisa. Que no... No hay nada bueno en top tier. Es divertido a veces. Pero... Ya os digo. De cinco partidas... De cinco partidas... Divertidas son dos. Y como que no compensa. En cambio... Cuando estás jugando en un buen 6.3... 6.7... Oli... Vaya. Vaya tiro en todo el cañón. Es que... Siempre igual. A ver si arreglan un día los cañones. Porque cuatro tiros de calibre 50 en el cañón no lo debería romper. Pero... Que se yo. No soy científico, ¿no? ¿Por dónde iba? Que los... Las partidas son de 5.7... 6.3... 6.7... Son entretenidas. Son mucho más entretenidas. Tienes ahí... El factor de habilidad. Tienes el factor de blindaje. Que es... La gracia de War Thunder, en mi opinión. Tener un vehículo que atraviesa todo. Contra otro que atraviesa todo. No sé. Yo creo que jugar con el blindaje... Es más entretenido. ¿A dónde ibas tú tan rápido? Al menos lo he matado. Ahí hay unos cuantos. Lo que pasa en Top Tier es... Estás... Muy, muy a la merced del RMG. O sea, del... Random Number Generator. Pero hay uno aquí cerca, ¿no? Hay uno cerca nuestro. Cuando... Hay probabilidades matemáticas... De que tu tiro... Entre o no. No sé si os habéis dado cuenta que... Puedes dispararle... Cinco veces a alguien... Y entra... En el mismo sitio. Pero luego pegas el tiro en el mismo sitio... Y no. Y no quiere. Eso es porque hay una probabilidad de que... Hagas daño o no hagas. O por ejemplo... El... No sé. La munición... El combustible. A veces explota. A veces no. La munición a veces se queda en amarillo. A veces en rojo. A veces en negro. Los circulantes... Que... Disparas a la torreta de un vehículo. El que está... Delante no muere. Pero el que está detrás sí. Y es como... Como puede ser. Pues porque hay un... RNG... Que... Calcula la probabilidad de... De que muera el artillero. Y la probabilidad de que muera... Yo que sé. El comandante. ¿No? Ya que están todos juntos. Y... Estás muy a la merced de esto. Si te enfrentas con alguien... Que... Sabes que le vas a atravesar. Y... Sabes que te va a atravesar. ¿Qué haces? No sé. Por poner un ejemplo. Te enfrentas un leopard. Te enfrentas contra un... P54. Y le disparas en el chasis. En la munición. Claro. Ahí... O la munición explota. O la lías. Eso es lo que tiene. Si la munición no explota. Se queda en negro. El D54. Te va a pegar un tiro. Y... Te va a hacer daño. Así que... ¿Qué prefieres hacer? ¿Jugártela? O mejor disparar en la recámara. Y... Pues ser un poco sucio. Digamos en... Según que aspecto. A lo mejor lo pierdes. Claro. Un tiro de hit a face. En la munición. Tiene que matar. Pero... Y si doy. Así que... Cuando disparan al cañón. Que de hecho me lo hacen... Muchísimo. Yo ya... Ya no me pago. No digo que... Vaya... Vaya sucio. Disparándome al cañón. Pudiendo matarme. Disparándome al chasis. Pero claro. A lo mejor la munición rebota. Cuando no toca. Si me rebota de M53 de 120 milímetros. De un BNP2. Todo es posible. Los Nords. Los Bullpups. A veces rebotan. Es que... Claro. La probabilidad de que rebote un proyectil. X. Si le añadimos el RNG. Varía. Y claro. Lo que hace la gente es... Disparar a la recámara. Al cañón. Que yo... Yo no entiendo como puede pasar esto. Disparar a la recámara. Al cañón. Entonces. Tienes más probabilidades. Tienes probabilidad de romper el cañón. Tienes probabilidad de romper la recámara. Tienes probabilidad de... Pues no sé. Detener la munición que lleva detrás. Y... Todo esto. Es que estás muy, muy a la merced de todo esto. No puedes... Ver de lado... Yo qué sé. Un Abrams. Por ejemplo. Dispararle al medio. Y esperar que... Que mueran todos. Porque a lo mejor no mueren. Entonces. ¿Qué haces? Disparas a la recámara. Y se escapa. Es que son muchas cosas. Son muchas cosas que... En niveles medios no tienes que preocuparte. En niveles medios no... No estás tan... Tan regalado en este aspecto. Me parece a mí al menos. Bueno. Voy a dejar... La... Los pensamientos míos. Y... Os voy a dejar a vosotros. Esto... Esto es todo por hoy. No sé qué pensáis vosotros de Top Tier. Si queréis compartir vuestros pensamientos. Os espero en los comentarios. Y nos vemos... En el próximo video. Chao, chao.